¡No, hombre, pero qué rápido! ¡No! ¡Quítate el teléfono y aquí voy! ¡No, mira la guitarra! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo le gustó? ¿Cómo le gustó la piñata? ¡Bien! ¡Sí, agarró dulce! ¡Sí, le gustan los dulces! ¡Sí, agarró dulce! ¡Sí, agarró dulce! ¡Ah! ¡Allá está recogiendo el puño que tiene la niña! ¡Para el de un solo verdadero lo arrebenté yo! ¿Usted el de un solo lo arrebentó? ¡No, porque tiene mucho poder! ¡Oh! ¡Ni lo... ¡Ni lo... ¡Ni lo... ¡Ahora van los niños! ¡Lleva al niño chiquito primero! ¡Los más chiquitos primero! ¡Llevar al niño chiquito primero! ¡Ahora van los niños! ¡Ah! ¡Ahora van los niños! Que eso, eso si es suerte! Que... ...se... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.